Hola amigos, son las 2 y 24 minutos del 9 de abril de 2022. Estamos a sábado y estamos esperando aquí en el aeropuerto de Valencia a que salga el vuelo hacia Rotterdam. Porque mañana vamos a correr el Maratón de Rotterdam. Nos hemos acoplado aquí en un lugar de estos de descanso, con buenas vistas a los aviones, a la pista de despegue. Y aquí estamos, bien cómodos, descansando. El avión sale a las 15.55 y tenemos el embarque a las 15.20. Entonces estamos aquí descansando, relajados, bien. El viaje ha ido bien, hemos dejado el coche en el parking sin ningún problema. Hemos tardado unos 50 minutos desde Xativa hasta el parking donde hemos dejado el coche. Y ahora pues nada, hemos pasado el control de todo el material que llevamos. Y la verdad es que te estaba un poco acojonado por el tema de los macarrones. Llevo un super bar lleno de macarrones que es la cena. Aparte de todos los geles y todas las historias que llevo para correr el maratón. Estaba un poco, digo, a ver si me cogen algo. Pero lo hemos pasado todo, no ha habido ningún problema. Y nada, ahora esperar aquí relajados hasta que llamen a la zona de embarque para subir al avión. Está todo perfecto. Tranquilos, disfrutando del viaje sin ningún problema. Como podéis ver, mucha gente en el aeropuerto, mucha gente. Y nada pues, yo creo que ya nos vemos en Rotterdam. ¡Gracias!